Gracias, presidenta. Bueno, pues estamos encantados de formularle esta pregunta porque esta misma mañana se han sentado con la comunidad de regantes y les han ofrecido cuatro millones de euros. Entonces, es una pregunta que al final tiene una respuesta de esta mañana. Pues, mire, señora consejera, hoy le voy a contar una historia, una historia que ya sabe. Los romanos construyeron la regadera, se convirtieron muchas hectáreas en un auténtico vergel, los siglos pasaron y esa regadera sobrevivió al tiempo, cuyo nombre actual es La Madrigala. Esta regadera es una seña de identidad de un pueblo y esta regadera es el sustento de muchas familias. En el primer quebrón lleva inscrito 1880, que es cuando se le hizo su primera reforma. Pues esta regadera, desde que empezó la concentración parcelaria, está seca. No hay agua. Es importante saber que hablamos de fondos europeos. Es importante saber que hablamos de un delito ambiental, porque durante siglos ahí las aves migratorias, la paloma torcad, hacían su descanso y ya no hay agua. Durante siglos ha habido ruiseñores, Martín Pescador, Arrendrajos, el gallo europeo, que visitaban los extranjeros y atraía turismo y que ya no están. Por no hablar de nutrias, alevines, de trucha, lirones, ranas. Durante los siglos se ha cultivado allí la judía de barco de Ávila y ahora no se puede porque no hay agua. Ahora le hablo de árboles frutales secos y de un secarral. Árboles frutales como nogales centenarios y manzana reineta. Algo que ha conseguido la Junta con esta, que es su concentración. Esta concentración está hecha de manera unilateral. Los afectados le han pedido un montón de veces que les presenten el proyecto de un montón de formas y, sin embargo, dónde ha estado la transparencia. Se han realizado obras que no se han ajustado a lo que se les contó a los propietarios, no realizándose partidas presupuestadas, no respetándose la declaración de impacto ambiental que exigía, entre otras cosas, el mantenimiento y la reposición de las paredes de piedra que delimitaban las fincas y que ahora mismo se han dejado apiladas. Y no solo eso, sino que se han hecho en la concentración caminos que no llegan a ningún sitio o llegan a vallas. Por lo tanto, es una concentración mal hecha. Sinceramente, esta concentración es una chapuza. ¿Cómo es posible que se haga una concentración parcelaria denominada zona regable del losar y las regaderas se dejen sin hacer? Durante siglos sobrevivió a todo, menos a la Junta. Esa es la historia y solo usted conoce el final. Lo que piden los regantes es que este año se pueda sembrar y que de nuevo corra el agua como lo hizo durante siglos. Denos una valoración, señora consejera. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, comparto el diagnóstico y comparto la preocupación con los regantes. Es cierto que la concentración parcelaria se inició en el año 2006, pero no es menos cierto que en el último año se han hecho inversiones por más de un millón de euros. En febrero del 2016 estábamos reformando los caminos de concentración parcelaria, estábamos modificando la primera planificación y en este momento estamos en disposición, y se ha hablado ya varias veces, hoy mismo, por último, en la última reunión, esta misma mañana, porque ha coincidido con la presentación del tema de las infraestructuras, del mapa de planificación con los regantes. Y estamos en condiciones, lógicamente, no solo de que funcione la regadera, que no es el mecanismo que plantea en este momento, en la época en la que usted relataba, sí que era el mecanismo más viable, pero en este momento usted sabe que lo que se plantea a nivel europeo son las modernizaciones de infraestructuras de regadío que permiten ahorros de energía, que permiten ahorros de agua. Y eso es lo que, precisamente, se le ha ofrecido a las comunidades de regantes. Trabajar directamente con ellos, una vez reformada y una vez adecuada toda la estructura de la concentración parcelaria. Estos días, el boletín oficial de la provincia, precisamente, publicaba la entrega ya de las parcelas, y a partir de este momento, trabajar directamente con las dos comunidades de regantes para buscar el acuerdo, el consenso entre ellas, y ofrecerles una nueva modernización que, además, está ya prevista en el mapa y en la nueva planificación de concentraciones parcelarias. Señora Rosado, piense que el tiempo yo he puesto a cero sabe que no lo tiene completo. Por favor, le ruego que tenga en cuenta que ha consumido la mitad, aproximadamente. Lo único que quiero decir es que se le dé camino, que esta concentración termine siendo el fin por el que se hizo, y que estemos, al final, todos mediante un consenso y todos acabemos contentos. Gracias. Gracias, señora Rosado. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Sí, desde luego tiene el compromiso, forma parte de la planificación regional, se está viendo en todas las provincias, se ha ofrecido también el consenso a los grupos políticos, y, por lo tanto, es uno de los compromisos que se va a llevar a cabo en el marco del programa de desarrollo rural, que, como decíamos antes, llega hasta el año 2023. Pero sí que le agradezco también el que nos ayude con las comunidades de regantes. No siempre es sencillo que todos estén de acuerdo, y el único inconveniente en este caso, y que pudiera retrasarlo, es precisamente la falta de ese consenso entre las dos comunidades, que esta mañana los técnicos me trasladaban de forma preocupada. Por lo tanto, le agradezco el interés en esta situación, y también su apoyo y su colaboración para que la obra se pueda iniciar en el menor tiempo posible.